¡Malesca! Camina Escuchala y estape Primero echamos la obra Primero echamos la obra Cinco colchones. A ver, ellos quieren... Verde. La morena. Por masquitos a ti. Para masquitos a ti. Estaban muy bien. Para formar justamente esa masa. Ellos ya habían traído una muestra. Mis Javi habían traído un capper con su muestra. Ellos acá han elaborado su ropa casera. Ellos ya... Ellos ya han venido elaborando sus diferentes pegamentos. Justamente los trabajos acá. Mientras... Elaboraban su pegamento casero. Ellos también... Se pueden utilizar los pedos como un... También es conocido como vendudo. No sé si en un momento hemos utilizado. Los dos procedimientos deben llevar a la obra hasta que se seque. Ese pegamento también puede ser guardado en el refrigerador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!